Hola, soy Ezequiel de Homie, soy de un departamento amoblado en la comuna de Santiago. Es un primer piso con vista hacia el parque interno que tiene el edificio. Tiene piso flotante en todo el departamento, el living está equipado, tiene futón, elementos de decoración, mesa de centro. Tiene luminaria instalada en todo el departamento, al igual que cortinas. Tiene por aquí la conexión a la lavadora, la cocina está totalmente equipada. Tiene un comedor para cuatro personas y la habitación con cama de dos plazas. Tiene también ropa de cama, cortinas instaladas y un amplio closet por aquí. Por aquí tiene también el baño que es con tina. Está cercano a la estación de metro Universidad de Chile de líneas 1 y 3 y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!